Y el asesor, ¿no? Por supuesto, a ver qué habrá traído hoy el asesor. Qué habrá traído el asesor en el día de la fecha. Te llevo el sobrecito y lo escuchamos. Bueno, muy bien, gracias Evelin. Nos vemos en un ratito. Nos vemos, nos vemos, te veo. Bueno, ya voy para allá. Bueno, a ver, ¿qué dice el asesor en el día de hoy? Muchachos pueden estar involucrados, así que atentos, ¿eh? Atentos a la información. Dice el asesor, Mire, Gisardi, la foto de Karina y Alejandra Vigo fue el éxito del día. Es cierto, lo de ayer fue el éxito del día. Cara, para que vea que no ando con chiquitas, le cuento que esa foto fue programada ya hace tiempo, dice el asesor, y acordaron el viaje, acordaron encontrarse. Esa foto generó un ruido bárbaro porque ha marcado una diferencia o división en el PJ local. A ver... Y es cierto, claro, hay un ruido ahí. Gisardi, le puedo asegurar que fotos como esas, la de Ravolini y Vivo, van a aparecer varias, y además con Olga. Le recuerdo que yo le anticipé que ya las llaman las damas de hierro. Así que habrá más fotos incluyéndola, inclusive, a Olga. No se olvide, Gisardi, esto me apuntó un ciolista. Esto me apuntó un ciolista, que vive obviamente en la zona del Dino. Vivo y Karina son titulares de las fundaciones de los bancos provinciales. Claro, las dos. Bueno, tranquilos. Gisardi, le mando una fotito. A ver. A ver qué dice. Dicen que dice... ¿Me mandó una fotito? ¿La tienen ustedes, la fotito que mandó? Ajá. Como soy amigo del fotógrafo, tengo esta fotito para que vea la cercanía de la información con la que yo estoy codiándome. Sí, qué foto esa. A ver si la pueden poner en el aire. Sí, ya está en el aire. Esta foto no la tiene nadie. Ahí está. Muy bien, ahí están los dos. Ahí está. Esa no la tenían, ¿eh? ¿Y de dónde la sacó la señalizar? Es amigo del fotógrafo. Ah, dice, como soy amigo del fotógrafo, tengo esta fotito para que vea la cercanía que tengo con la información. A ver si la pueden poner al aire. Nos da orden a nosotros. Ahí está. Olga Concioli. Otra reunión, Concioli. Ya van dos que se conocen. Qué bárbaro, qué buena, qué buena info. Ah, y a ver que me llegue información acá. Escúcheme, hace una semana le dije que la campaña para Córdoba tenía como eslogan trabajar con el corazón, trabajar con Córdoba. Sí, es cierto. La campaña de Scioli dijo el asesor que tenía asesor. Bueno, después le voy a mandar un take cuando lo termine de bajar porque tengo la info de primera mano y le voy a mostrar después, porque lo estoy bajando todavía, cómo va a ser la campaña de Scioli. Oh, bueno, qué sé yo, cómo va a ser, no tengo idea. Bueno, le dejo un chisme de peluquería. Están muy contentos los propietarios de moteles. ¡Epa! Este es chisme de peluquería, peluquería. Septiembre siempre fue un gran mes y este no fue la excepción. ¿Qué pasó, lagarto? Pero el dato concreto es el siguiente. Mucha clientela, los días más fuertes fueron como siempre el día de la secretaria, pero ahora se agregó el día del maestro. ¡Ese viernes fue un furor! Me lo dijo mi amigo, que tiene uno de estos lugares y que está muy contento y espera el septiembre del año que viene para hacer nuevamente la diferencia. Claro, ahora no sabrá si va a ser lo mismo porque el año que viene va a caer sábado el día del maestro. Dice el asesor, espero que... No, dice mi amigo que espera que lo festejen el viernes nuevamente. Bueno. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, muy bien. Bueno, muy bien, vamos a arrancar. A ver. La frasecita de la mañana. ¿Quiénes creen que el dinero lo hace todo? Terminan haciendo todo por dinero. Voltaire. ¿Quiénes creen? Voltaire. ¿Quiénes creen que el dinero lo hace todo? Terminan haciendo todo por el dinero. El dinero no es todo. Esta frase la dijo Voltaire. Y tiene razón.